De acuerdo con el pronóstico del clima, se prevén lluvias de fuertes a puntuales intensas en las costas de Oaxaca, la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec, por la interacción de la onda tropical número 1 y una zona de inestabilidad que ya tiene 80% de potencial ciclónico. La zona de inestabilidad se ubica al sur del Golfo de Tehuantepec y aumenta rápidamente su potencial ciclónico. Se localiza a 375 kilómetros al sur suroeste de la desembocadora del río Suchiate, en la frontera de México con Guatemala y 460 kilómetros al sur sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, moviéndose lentamente hacia el oeste-noroeste con vientos sostenidos de 25 kilómetros y rachas de 35 kilómetros por hora. Este sistema presenta condiciones favorables para intensificarse en las siguientes 48 horas. Protección Civil de Oaxaca recomienda extremar precauciones para la navegación marítima, evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de partir, especialmente rumbo al Golfo de Tehuantepec, por el oleaje elevado, las mareadas fuertes y el mar picado, así como lluvias y tormentas en la línea de costa, corrientes de arrastre y turbonadas en playas. Diversos actores políticos del municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, anunciaron que emprenderán acciones legales contra Fernando Bautista Dávila, presidente municipal con licencia y candidato del partido Nueva Alianza, por su presunta responsabilidad en el uso de recursos públicos, programas y personal del ayuntamiento para su campaña. Fueron integrantes del Partido del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano y un candidato independiente a la alcaldía, quienes coincidieron en que es necesario presentar denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delictos Electorales por estos hechos. A pesar de que el precio del combustible fue liberado, el aumento del costo de este producto sigue en escala y podría llegar hasta los 22 pesos por litro en la Mixteca. El presidente de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca, José Luis Ballesteros Melgar, dijo que debido a la pérdida del peso mexicano frente al dólar, además del periodo electoral vigente y el aumento del costo del crudo, el precio por litro de la gasolina podría llegar a sus niveles máximos históricos. Estos podrían estar rebasando los 22 pesos, pues es un periodo crítico el que se avecina, en donde las empresas gasolineras ya han comenzado a tener pérdidas de hasta un 50%.